Sí, que Big Data es como la última tecnología, lo que las empresas están utilizando para ser más eficientes, para ser más productivas, están generando mayores ingresos, ok, pero el concepto de Big Data es muy, digamos que muy sencillo, el nombre es muy transparente, es una gran cantidad de datos que uno puede analizar. Porque tal vez no se ha dado ese boom antes, porque la capacidad de procesamiento de grandes cantidades de datos, pues no era tan notoria como lo es hoy. Pues lo que lograban ejecutar o analizar en datos era en un Excel y ya ven que pues el Excel podrá tener miles de casillas, pero no son infinitas, siempre tendrá un límite y se pone lento, pues no es eficiente, ok. Entonces, una de las herramientas que se puede utilizar son herramientas dedicadas para Big Data, entre esas está, por ejemplo, el utilizar lenguajes de programación. Y lo que estamos mirando acá es automatizar esos procesos, automatizarlos a través de Python. También se puede Matlab, sí, pero creo que es un poco más conveniente trabajarlo en Python por lo que es un software libre y de llegarse a necesitar algún día en sus empresas, en sus trabajos, en sus propios proyectos, pues no van a tener que necesitar de alguna licencia, ¿vale? Sino que pueden hacer uso gratis y pueden generar proyectos, pueden conseguir proyectos, cerrar negocios sin tener ningún tipo de problema. Entonces, vamos a, voy a presentar aquí mi pantalla. A ver. Listo. Me confirmen que ahí se ve, porfa. Sí, se mira, profe. Vale, gracias. Listo, entonces vamos a crear un nuevo notebook. Recuerden, para los que están un poquito perdidos, estamos aquí en lo que es el ambiente de Colab, el ambiente de Google Collaboratory, que nos permite programar en Python en línea, ¿no? Entonces, este vamos a llamarlo, este notebook lo vamos a llamar arreglos, arreglos y data frames. Y, vale, así vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a empezar a conocer aquí en Python? Ya sabemos cómo se hacen operaciones básicas, cómo se utilizan listas, cómo se agregan valores a la lista, cómo se hacen los ciclos for, las sentencias if, ¿ok? Vamos a empezar a utilizar entonces ya librerías, que yo creo que es por algo de lo que es más famoso Python, por el montón de librerías que son capaces de darle mucha versatilidad a este lenguaje, ¿no? Por sí mismo, Python es muy débil, yo creo, pero todas las librerías que lo acogen, que se están escritas en este lenguaje, lo hacen pues un lenguaje muy, muy poderoso. Entonces, vamos a trabajar con una librería que se llama, bueno, esta es clase, una librería que se llama Nampi. Nampi es una librería que nos permite trabajar, nos permite trabajar con lo que son matrices o vectores, o aquí lo que le llaman arreglos. Nos permite trabajar con arreglos de números. Entonces, todo lo que ustedes miraban en MATLAB, incluso por ahí ya miraron que logramos lanzar el curso de MATLAB, pues están subiendo todavía los videos al canal de electrónica UDNA, pero ahí también hay una buena herramienta para estudiar, lo que es MATLAB. En lo que es Python ustedes pueden hacer un simil, porque muchos de los comandos que utilizamos allá en MATLAB, los podemos hacer acá. Ahora, si ustedes se acuerdan, yo voy a colocar aquí, voy a hacer la diferencia. Esto era una lista. La lista era que si yo colocaba una variable, le voy a llamar lista igual a, y colocaba unos valores dentro de corchetes, por ejemplo el 1, el 2 y el 3. Ok. Le voy a llamar lista 2. Lista 2 es igual a 4, 5 y 6. ¿Qué pasa si yo hago? ¿Qué pasa si yo hago lista más lista 2? Ejecuto esto. Ahí está conectándose. Y mira, yo pensaría que me debería de hacer es 4 más 1, 5 más 2 y 6 más 3. Y él lo que hace en estas listas es 1, 2 y 3, y después le pega el 4, el 5 y el 6. No está sumándolo, sino que lo está concatenando. Entonces, ese es el problema con las listas. Digamos que problema si queremos trabajar con números, porque si recuerdan ustedes bien, aquí nosotros podemos colocarle lo que quiera, ¿no? Entonces podemos colocarle un texto. Y podíamos mezclar todo y él perfectamente lo puede hacer, ¿no? Entonces, son como las dos caras de las listas. Pero, ¿qué pasa si queremos trabajar como MATLAB? Que nos gustaría trabajar con matrices y tan chévere que es MATLAB para trabajar matrices, entonces, ¿aquí cómo lo hago? Pues, es muy, muy sencillo. Simplemente le decimos que nos importe esa librería de NAMPI. Todo lo que ustedes encuentren en MATLAB con respecto a matrices, pues va a estar en NAMPI. ¿Qué nos importe NAMPI? Es costumbre de la comunidad, no es regla, pero siempre se la renombra NAMPI como, o sea, la va a importar como NP. O sea, no es regla, ustedes aquí le pueden colocar lo que quieran, incluso le pueden colocar MATLAB. Y, este simple es un alias que uno le da. Este es un nombre personalizado. En vez de escribir NAMPI, porque es muy largo, bueno, este no es tan largo, por ahí libre alias que sí. No quiero escribir NAMPI, sino que quiero escribir NP. Y es como la mayoría de programadores lo van a hacer, ¿no? Y lo van a encontrar en códigos y en force. Entonces, ok, ya la tengo importada en mi espacio de trabajo. Quiere decir que todos los códigos que sean de NAMPI internos ya están, ya los puedo utilizar como funciones. Y, simplemente, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero pasar esta lista a un arreglo? O sea, lo quiero convertir a un arreglo, aunque no sea una lista como tal. Entonces, le voy a decir NP, que es la librería que está aquí de NAMPI, y le voy a decir que me convierta a un arreglo, a un array. ¿Qué cosa? Esa lista que yo tengo allá arriba. Le voy a dar en, pues, ejecutar. Y aquí ya me aparece que este es un array, es un arreglo. Y adentro tiene el 1, 2 y 3. Vale, nada sorprendente hasta el momento, pero ¿qué tal si ahora hacemos ya la lista 2 le, bueno, se tiene un texto ahí, no lo puedo convertir, entonces lo voy a llamar lista 3. Lista 3 igual a, no sé, 80, 14, y 69. Lo voy a colocar entonces aquí. NP, array, lista 3, lista 3, lista 3, y esto lo voy a colocar en una, en unas variables, ¿no? A1 le voy a colocar a esta, y a esta lo voy a colocar a 2. ¿Y qué pasa si yo quiero mostrar por pantalla a 1 más a 2? ¿Será que me lo concatena como la anterior? O si ya es un, ya sabe que son elementos matemáticos, pues lo va a hacer mucho mejor. Lo va a hacer elemento a elemento, ¿no? Entonces, 80 más 1, 81, 14 más 2, me da 16, y 69 más 3, me da 72. Aquí ya podemos hacer operaciones entre vectores. O sea, esto ya es un vector, y, y podemos, ejecutarlo como lo hacíamos en MATLAB. ¿Ok? Bien, por ese lado. Que no lo quiero definir, así con una lista primero, pues se puede hacer, digamos que en caliente ahí, ¿no? Entonces, array, voy a llamar así, vector, vector es igual a np, np, array, y adentro le va a decir, voy a, voy a colocar mi lista, entonces le puedo decir que es 6, 7, 8. Ejecuto, ya lo tiene guardado en memoria vector, le digo, por favor, imprímame lo que es ese vector. y ahí está, listo, si le quito el print, y solo le dejo vector, recuerden que, estas casillas siempre me muestran lo, si yo quiero, me muestran lo último que yo tengo, en la casilla, o sea, la última línea, lo voy a dejar ahí, ya me dicen que es, un array, que es de 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces la pregunta viene, ¿puedo crear vectores, pero puedo crear matrices? Las matrices también, y lo podemos crear de la misma forma, mi, matriz lo voy a llamar, matriz es igual a, si lo creamos como una lista, es muy, muy sencillo, simplemente va a ser, un arreglo de varios, de varios vectores, entonces este es el corchete, como principal, de cada, de la matriz grande, y le voy a colocar, una fila, dos filas, aquí las separo con comas, y esta es la tercera fila, y adentro, coloco lo que tiene cada vector, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, yo quiero verla, a ver que tal, que es esa matriz, está bien, pero esa es una lista, con varios vectores dentro, yo lo quiero convertir, a un elemento matemático, matricial, entonces le digo, npi, np array, y que me coloque, esa matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ya está como una matriz, ok, eso con respecto a, a vectores y matrices, para que los puedan definir, de una forma muy, muy sencilla, aquí, lo voy a colocar como comandos útiles, comandos útiles, es muy probable que nos, que necesitemos hacer, ¿qué tal? necesitamos hacer un vector, desde, de 10 números, de los 10 primeros números, algo así como, np array, y aquí, genero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí hay 10 números, ¿cierto? Está bien, pero, ¿qué tal si yo te digo, quiero de los 100 primeros números, enteros? Pues, quejarte estar escribiendo, de 0 al 100, ¿no? Debe haber un método, ya que, que me facilita esto, entonces, en vez de hacer esto, que, que sí, obviamente funciona, hay un elemento, dentro de numpy, que se llama, arrange, y en el range, yo le puedo decir, porfa, vaya desde el 0, hasta, el 10, recuerden que estos son, intervalos abiertos, así que, el último número, no lo, no lo toma, si le doy aquí, me genera, exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Y qué tal si yo quiero variar, y le digo, en numpy, arrange, no quiero desde 0 hasta 10, sino que quiero, no sé, de 0, bueno, sí, de 0 hasta 10, pero que vaya de 2 en 2, lo corro, y ya está, 0, 2, 4, 6, 8, recuerden que el último, no, no lo toma, si quiero que me tome el último, pues le doy un poquito más adelante, de 0 hasta 2, y ya está, ok, son, son comandos útiles, para generar vectores, mira, aquí ya estamos generando vectores, son, son arreglos, y los generamos de forma automática, se me ocurre a mí, que quiero generar, del 10, al, no sé, al 50, y que quiero que vaya de 3 en 3, pues él lo puede hacer, ¿no? mire, lo hacemos muy, muy fácil, automatizamos ese tipo de tarea, que seguramente al principio pudiéramos haberlo pensado, que tocaba hacerlo manual, y al hacer manual, pues, gastamos un montón de tiempo, no somos eficientes, ¿qué tal si creamos vectores de ceros? este lo voy a colocar así, vectores de ceros, y unos, vectores de ceros y unos, en MATLAB nosotros colocamos ceros, y nos creaba un vector, o nos creaba una matriz, ¿cierto? aquí también es lo mismo, solo que hay que colocar antes del comando, su raíz, que es la librería de NAMPI, NAMPI, ceros, y le decimos, ¿cuántos ceros queremos? quiero un vector de 5 ceros, ahí está, y te lo entrega con un punto flotante, ¿no? o sea que, está listo para ser operado con cualquier número, sea entero, sea flotante, él se opera, no tiene problema, ah, pero es que yo no quiero un vector, sino que quiero una matriz de ceros, que me hace falta, por algún caso en específico, pues dentro le vamos a colocar, mira que aquí nos aparece, ya no aparece, nos aparecía la documentación, y nos decía que aquí tiene que ir el shape, o el tamaño, le voy a colocar entre paréntesis, que yo quiero, no sé, una matriz de ceros, de 7 filas, por 5 columnas, ejecuto, y ahí tienes tu matriz de ceros, lista para ser ejecutada, ah, chévere, profe, lo que pasa es que, yo necesito no una matriz de ceros, sino una matriz de unos, ah, ya, ok, una de las ideas podría ser, quién sabe, será que funciona si le, si le sumo un 1, a todo eso, pero es un 1 es escalar, y este es un, es una matriz, también funciona, mira que estoy creando los ceros, le sumo un 1, y ya está, pero pues obviamente eso se mira como, como raro, como un poco profesional, como ingeniero junior, en las empresas, entonces no, hay que, utilizar comandos que ya existen, y existen en mp1s, y con once, uno puede decirle, porfa, créeme un vector, de tres unos, ahí lo tienes, o créeme una matriz de unos, y esa matriz es, tiene el mismo principio, que coloco entre paréntesis, de qué tamaño lo necesito, de cuatro por tres, por ejemplo, cuatro filas, tres columnas, y ya lo tengo ahí, mi arreglo de unos, ok, es, es como la idea de, de esta parte, hay otros comandos útiles, que son los, line space, es como generar vectores, pero, de otra forma, a ver, a ver cómo me, cómo me hago entender aquí, lo ilustro con un ejemplo, vale, este comando de line space, me dice, yo quiero que vaya desde cero hasta diez, eso es como el vector que teníamos antes, cierto, nos genera un vector de cero, uno, dos, tres, así hasta el, hasta el nueve, y si aquí le colocábamos antes, a ver si, déjenme subir por acá, en arrange, yo le colocaba tres, quería decir que vaya saltando de tres en tres, que vaya, que haya diferencia entre cada elemento, en tres unidades, pero, lo que pasa, con este comando, line space, si yo le coloco aquí, tres, si yo le coloco ahí un tres, quiere decir que, desde cero hasta diez, genéreme un intervalo de cero hasta diez, pero que solo tenga, tres números, corramoslo, y está, los trata de hacer equidistantes, desde cero hasta diez, y con tres números, ah no, que yo necesito que sean cuatro números, vale, ahí ya tienes tus cuatro números, equidistantes, ok, pero eso debe tener un límite, entonces, line space, desde cero hasta diez, pero que tal si yo necesito, necesito cincuenta, cincuenta números, será que se puede, claro que se puede, porque recuerden que esto como es flotante, o sea, Python lo puede, trabajar como double, flotante o entero, entonces, seguro que se puede, y ahí tienen, miren, cincuenta números, desde cero hasta diez, equidistantes, los van a tener ahí, exactamente, equidistantes, listo, son comandos especiales que, que a veces le pueden salvar la vida, uno necesita, es una función simple, ¿no? De decir, mira, yo necesito repartir mi espacio de trabajo desde cero hasta diez, en cincuenta, cincuenta muestras, y lo necesitas flotear, ah, pero es que hacerlo a mano, me parece muy, muy complejo, pues mira que un comando lo soluciona, muy probablemente, todo lo que ustedes vayan a hacer en, en Python, y que digan, joder, necesito hacerlo en, a mano, necesito hacer esto, una rutina, un for, para que esto funcione, seguramente, ya existe un comando, para, para que se pueda resolver, ¿vale? Así que, a veces hay que buscar en la documentación. Vale, una cosa que se me olvidaba aquí era, ¿qué tal si queremos generar una matriz? Eso es importante, allá hay en MATLAB, matriz, identidad, ¿qué tal si queremos una matriz identidad? En MATLAB es, en MATLAB uno le coloca A, ¿no? Aquí es lo mismo, pero simplemente un NP adelante, NP.EI, y yo le digo de, EI ya es una matriz cuadrada, que su diagonal es de unos, quiere decir que es una matriz identidad, simplemente tengo que decir, ¿de qué tamaño es esa matriz cuadrada? Si yo le digo que es de un tamaño de 5, le doy a ejecutar, y entonces tengo aquí una matriz de 5 por 5, donde su diagonal principal, está de unos, y lo demás es de 0. Si ustedes recuerdan de álgebra lineal, eso es la matriz identidad, ¿ok? Entonces, a ver, haciendo un repaso, hemos mirado lo que es Numpy, lo que son comandos útiles, vectores de 0 y 1, vectores de 0 y 1, line space, la matriz identidad, ¿ok? Creamos vectores con valores que nosotros queremos. ¿Y qué pasa si queremos que sean esos valores aleatorios? O sea, si aquí le digo, hagamos algo random, algo aleatorio, que se invente el mismo código, los comandos. Entonces, para eso también está, en MATLAB, es rant, y hay varios tipos de comandos. Aquí, pues, va a ser random, dentro de Numpy hay un paquete que se llama random, y random tiene un comando que se llama rant, de aleatorio, sí, de la palabra en inglés de aleatorio, y le digo, porfa, créeme dos números aleatorios. Me genera eso, me genera dos números aleatorios que están entre 0 y 1, lo vuelvo a ejecutar, y me va a generar otros valores, bien diferentes. Profe, ¿pero qué pasa si yo necesito solo uno? Ah, listo, pues, quítese de ahí, o le coloco un 1. Mira, si no le coloco nada, ya me genera un número aleatorio entre 0 y 1. Y es flotante. Si necesito, entre, no sé, entre 0 y 2, profe, ¿qué hago? Pues, multiplíquelo por 2, y seguramente ya va a tener un número entre 0 y 2. ¿Listo? Son cositas que hay que ingeniárselas. Chévere, pero ¿qué pasa si yo no necesito un número, o un vector de número, sino necesito una matriz aleatoria? También se puede, y son los mismos comandos, np.random.rand, y le digo aquí dentro el tamaño, entonces necesito que sea una matriz aleatoria de 2 por 3. Y ahí tienen la matriz aleatoria de 2 filas, 3 columnas, que están los valores aleatorios entre 0 y 1. Perfecto. Chévere, profe, pero es que yo he mirado que hay randoms con distribución normal, con distribución gaussiana. ¿Qué quiere decir esta distribución gaussiana? A ver, busquémosla por acá. Listo. Esto de distribución gaussiana quiere decir, y una distribución normal, ¿no? Esta es más normal. que tiene un valor medio 0, o sea que la mayoría de valores van a caer en 0, y que algunos cuantos van a caer alrededor de 0, pero no tanto. Van a ser muy poco comunes. La mayoría va a caer muy cercano a 0, van a ser valores muy cercanos a 0. Y otros, ¿podrá haber valores de 3? Sí, pero va a ser muy, muy raro. La mayoría van a estar concentrados aquí. Entonces, a eso es lo que le llamamos la distribución gaussiana, distribución normal. Recuerden que esos valores se pueden afectar, ¿no? Esos valores no siempre tendrán que ser 0, y el ancho de la campana de Gauss no siempre tendrá que ser el mismo. Uno lo puede modelar con este tipo de fórmula y decirle, por favor, aquí le voy a colocar cuál es mi centro, en vez de esta X, le voy a decir, quiero que el centro esté en 20, entonces aquí se reparte con un 20. Y la desviación estándar, que es esta, o la varianza, pues si está al cuadrado, va a ser qué tan amplia es la campana de Gauss, ¿no? Miren que esta tiene una desviación de 0.25 y es como bien puntiaguda, y una que es cuatro veces más grande con una desviación de 1, pues es mucho más ancha, ¿no? ¿Podemos generar números que estén acomodados a esta distribución? Sí, se puede generar números. Y en matlab, en python, ¿cómo se hace? Es chistoso porque es exactamente lo mismo, random.rant, pero en vez de rant, va una n al final. Quiere decir que es un números random con una distribución normal. Le doy, quiero que me genere dos. Y ya tengo dos números aleatorios. Mira, por ejemplo, este es negativo y este son valores que están muy cercanos al, pues están cercanos al valor medio que es 1, pero tienen una distribución normal. ¿Y será que podemos generar matrices también con esto? Claro que sí se puede. Entonces, npirandom.rantn y aquí dentro yo le voy a decir que me genere, no sé, tres filas, cuatro columnas. Y aquí ya tienen valores aleatorios que como valor central tienen el 1, pero pues están dispersados como con una distribución de probabilidad gaussiana o distribución de probabilidad normal. ¿Ok? Chévere, profe, pero ¿y qué tal si necesitamos números random enteros? No flotantes, sino que enteros. Obvio, aquí todo se puede. Random punto, aquí mira que estoy, nampi.random dentro del paquete de random y le voy a decir que me genere randoms, pero enteros. Int. Y aquí le tengo que decir desde dónde hasta dónde. Desde 1 hasta 200, por ejemplo. Y ahí me va a generar un solo valor que esté en el rango desde 1 hasta 200. y si necesito más, si necesito más valores, es súper fácil, es el mismo comando, pero aquí le digo no solo uno, sino que deme 10, 10 valores. Y aquí está. 10 valores aleatorios entre 1 y 200 y que sean enteros. Ok. Algo que es importante aquí muchachos, a veces nos quedamos mucho en las tablas si no hacemos visual nuestros resultados, es muy importante generar nuestros resultados de forma visual. Entonces, para esa visualización, aquí voy a colocarle un título. Visualización. Para la visualización, nosotros importamos aquí algo que se llama matplotlib. matplotlib.pyplot y pues este nombre es como muy, muy largo, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se resume? Como pélete. Esa es la convención, pero si uno quiere aquí le puede colocar el nombre que uno desee. ¿Y qué tal si yo quiero graficar estos números? Estos números los voy a colocar en una variable que se llama datos. Voy a mostrar esa variable de datos. Si yo los quiero ver de forma gráfica. En MATLAB hubiéramos dicho plot datos y ya está. ¿Cierto? Aquí en Python hay que agregar un poco. Simplemente hay que agregarle adelante plt.plot datos. Ejecutamos y ya tenemos nuestra figura graficada con los valores que estaban en ese arreglo. ¿Vale? Profe, pero es que en MATLAB yo le puedo colocar título. Sí, tú le puedes colocar título números aleatorios. Aquí lo voy a colocar aquí. Con título. Con tilde. A veces en MATLAB da problemas. en Python por lo general aleatorios. que yo le quiero colocar un label al eje X. Entonces X label no sé, esta va a ser la muestra. Y un Y label y este va a ser el valor. Ok, si lo ejecuto ahí me da problema porque estos son comandos de MATLAB. esto no es comando de Python. ¿Cómo hago para que sea comando de Python? Pues simplemente todos estos comandos vienen dentro del paquete PLT. Adelante de cada comando. PLT, PLT. Ejecuto y ya tengo, mira, números aleatorios, valor, muestra. Profe, pero es que esas gráficas sí están como como feitas, ¿no? Están como muy simples. Claro que sí, se puede cambiar. Yo creo que esta es una de las herramientas que no he logrado descubrir en MATLAB, que es cómo cambiar la apariencia de nuestras gráficas. Entonces, aquí coloquemos how to change plot in MATLAB. Acostúbrese que how to change plot size, ¿no? plot style. Acostúbrese que cuando quieren buscar información en internet es mucho más fácil si nosotros, o mucho más amplia la información si nosotros buscamos en inglés la información. La documentación ahí es mucho más grande, obviamente es más cómodo si la trabajamos en español, pero pues en inglés van a encontrar mucho más, ¿cierto? Así como cuando uno va a buscar imágenes en, no sé, en inglés, en español uno dice, bueno, quiero flores para una presentación. Ah, chévere, pero tú vas a tu diapositiva y si todos tus compañeros van a presentar de flores, todos van a tener las mismas figuras. Oh, qué feo. Si tal vez las buscas en inglés vas a encontrar diferentes diferentes imágenes y no tan comunes como las de los demás, ¿vale? Siempre van a encontrar muchos más recursos si buscan en inglés. Es como una recomendación. Entonces, mira, mira este estilo que es en oscuro. ¿Cómo lo hago? Simplemente colocando este comando plt.style context dark background creo que a ver, déjeme ver por aquí. Aquí, este es el comando. Yo aquí entonces le puedo decir apenas importo la librería le puedo decir que el estilo que me genere es este yyplot ggplot tal vez ese es el que viene por defecto o no, mira, tiene un estilo diferente me da como una personalización de mis gráficas ¿qué estilos hay? Mira, y este también vamos a probarlo aquí simplemente lo cambio ejecuto ejecuto tengo otro estilo y depende pues en lo que a mí me guste ¿cierto? Entonces, quiero el clásico quiero el ggplot por lo general es como bonito este o ¿cómo llamarlo? es como común que la gente en sus presentaciones o análisis de datos utilice esto es porque es más imagínate tú entregando un informe pues es mucho más bonito entregar esto que una gráfica plana vacía blanca ahí ¿cierto? Otras ventajas de esto es que podemos escribir en látex si alguien ha manejado látex por ejemplo aquí yo le puedo decir entre estos dos símbolos de dinero le puedo decir lambda y él lo va a reconocer y me genera estos valores matemáticos ¿no? Es una buena práctica que cada vez que ustedes terminen de hacer una gráfica le digan plt.show o sea que se muestre aquí lo muestra por defecto pero es una buena práctica tenerlo aquí para mirar cuál es la versión final y le podemos colocar incluso plt.save savefig y aquí podemos guardar esa figura con el nombre que nosotros queramos entonces plot.jpg o .png o . lo que queramos listo voy a ver a mis datos y aquí está ya mi mi gráfica plot.jpg ok eso por visualización como para recordarlo un poquillo creo que lo habíamos tocado pero pero pues solo porque nos hace falta ok listo a profe que no la quiero no la quiero azul la quiero roja R aquí en los datos le voy a decir que me la genere roja y ya está cuando no encuentren algo aquí o sea quieren realizar algo y no saben cómo pues siempre busquen la documentación y como les mencionaba pues ojalá una documentación en inglés que les va a dar muchos más ejemplos y y recursos para trabajar ok 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 cosas que nos van a ser útiles entonces ya las gráficas los vectores nos van a ser útiles también es encontrar valores máximos y mínimos entonces vamos a crear unos valores aquí voy a colocar encontrando máximos encontrando máximos y mínimos todo esto tiene un porqué ¿no? la idea es que de esto vamos a sacar una tarea laboratoria no sé cómo lo vamos a cómo lo introduzcamos mejor pero pues literal todos estos comandos que están aquí pues nos van a ser útiles ¿no? igual si si alguien se pierde no se preocupe me puede preguntar o en el peor de los casos pues estas clases quedan grabadas ¿no? ahí en el en el en el entonces voy a crear un arreglo que va a ser yo lo quiero hacer fácil que sean 20 los 25 primeros números y también quiero un arreglo random ran ran a r y lo necesito que sea no sé se entero se entero ran int y que vaya desde 0 hasta 50 y que va y que me genere 10 números ¿listo? ya los he generado mis dos vectores aleatorios miremos a ver cómo está el primero ese es el primero obviamente 0 1 2 3 hasta 24 porque tiene este comando y el segundo deberá ser algo más aleatorio ¿no? random array y entonces si es es mucho más aleatorio ¿no? este de acá tiene un orden este no ok 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 ¿qué pasa si yo quiero encontrar ¿qué pasa si yo quiero encontrar el máximo de estos valores? y de una manera automática porque tú obviamente lo puedes hacer de forma manual pero no es lo ideal ¿qué tal si yo quiero saber cuál es el número más grande en ese primer vector arr arr punto y aquí simplemente le digo max ¿cuál es el máximo de ese arreglo? y él me dice el máximo es 24 ok genial y y del otro que es aleatorio ¿no será que tal vez se le encontró el patrón y dejó el último? no porque le podemos meter este que es random y le decimos porfa muéstrame el máximo y el máximo es 48 mira que este random el máximo aquí el más grande es 48 lo estoy haciendo con pequeños datos pero recuerden el concepto que hablábamos al inicio y qué tal si es big data qué tal si no tenemos 10 datos sino que tenemos miles de datos o incluso millones y necesitamos saber por ejemplo cuál es si tienes una una matriz donde en una columna tienes el valor de los salarios de tus empleados en tu empresa y necesitas saber quién es el que se gana más dinero pues no te vas a ir uno por uno si tienes un millón de registros pues simplemente vienes aquí en Python lo cargas y le dices encuéntrame el máximo y él te lo va a encontrar en casi que menos de un segundo entre más datos obviamente se demora pero es que ejecuta operaciones muy 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 rápidamente entre matrices está optimizado ok aquí estamos encontrando el valor máximo pero qué tal si yo no quiero encontrar el valor sino la posición yo sé que este 48 es la posición número 9 si no estoy mal esta es la posición 0 1 2 3 4 5 6 7 8 es la posición número 8 yo sé que ahí 48 es el máximo pero quiero saber en qué posición está para saber en qué posición está simplemente llamo al vector y le digo porfa devuélvame el argumento máximo y él me va a decir el argumento máximo está en la posición número 8 ok que esto que esto se puede hacer para los mínimos también obviamente es extendible no solo es a los mínimos le puedo decir el mínimo el mínimo es 7 vamos a ver a nuestro arreglo el mínimo sí el valor mínimo es 7 y en qué posición está el mínimo porfa rank r punto argumento mínimo está en la posición número 9 y sí efectivamente esta es la posición número 9 vale entonces imagínate que nosotros cargamos datos datos de de una tabla de Excel o datos de una base de datos y no sabemos cuál es el tamaño de nuestros datos conociendo el tamaño el tamaño de los datos entonces sabemos que actualmente random tiene un tamaño de 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 10 cierto este de aquí tiene un tamaño de 10 este de aquí qué tamaño tiene pues adentro tiene 25 números no es tamaño de es un tamaño es un vector de 25 espacios qué tal si le decimos entonces cómo es que se llamaba aquí déjenme a r r entonces a r r le quiero decir cuál es el tamaño en matlab ustedes seguramente han de haber colocado size aquí si cambia un poco y aquí se llama shape le damos le damos enter y nos dice hasta estuple no lo tengo definido ok ejecutemos de nuevo vale tuplas no nos deja entonces para otra o toco de otra forma es con len len nos dice la longitud de ese vector y nos dice que la longitud de ese vector es 25 shape lo podemos utilizar si no pues debería poderse utilizar con lo que son matrices entonces no sé voy a generar a es igual a ceros np.0 de 3x4 que me muestre a quien es necesito colocar el otro paréntesis ahí está y si le digo a.shape ahí está me dice la figura el tamaño de a es de 3 filas por 4 columnas ok yo creo que tal vez antes le estaba colocando un paréntesis de más r.shape creo que no debo colocarle eso ahí sí ya estaba haciendo esto estaba colocando estos paréntesis y no no va solo solo la palabra shape nos dice lo que es el tamaño de ese vector entonces uno puede tomar lo que son filas y columnas profe pero que pasa si yo necesito sacar este 3 en una variable y este 4 en otra variable no pasa nada entonces tú le puedes decir filas es decir filas coma columnas es igual a a.shape entonces el primer valor se guardará en la primera variable y el segundo se guardará en la segunda entonces que tal si yo le digo print filas ejecuto y me dice filas son 3 y si le digo columnas columnas son 4 ok eso con respecto a a vectores vale a vectores entonces ya sabemos utilizar vectores matrices sabemos graficarlos sabemos cambiar el estilo de nuestra gráfica sabemos crear valores aleatorios sabemos encontrar dónde está el mínimo dónde está el máximo cuál es el valor mínimo cuál es ese máximo crear matriz identidad crear vectores ceros y unos crear vectores igualmente espaciados ¿no? entre un rango ¿listo? ahorita entonces vamos a ver algo que es data frames que es es algo muy muy importante y que es una de las grandes ventajas que tenemos de trabajar en Python entonces por favor regálenme cinco minutitos aprovechemos para acomodarnos no sé tomar un descanso de un break de cinco minutitos y regresamos a a ver esta parte de de data frames ¿vale? ¿profe? dime una preguntita y para imprimir o mostrar una posición no más supongamos si tengo un arreglo de diez números y quiero la posición número tres mostrar algo así entonces creemos un valor este este que ya no teníamos y si yo quiero la posición número tres le coloco entre corchetes quiero la tres y ahí me dice pues aquí es el valor ¿no? pero coloquemos este otro rant array y yo quiero el número tres ah ya ya listo se lo coloca entre corchetes y mira que no quiere decir que sea el tercer valor porque recuerda que las posiciones empiezan en cero ¿no? entonces cero uno dos tres el tres la posición número tres corresponde al valor trece ¿listo? me hiciste acordar ahí ¿qué tal si yo tengo no sé a es igual a b coloquemos b es igual a np.rant dom.rant y yo quiero que aquí dentro sea de tres por cuatro sin paréntesis sin paréntesis muestro quién es b ok ¿y qué pasa si yo necesito agarrar es un pedacito? por ejemplo este este número este número está en qué posición? en la posición cero uno la fila uno columna uno ¿no? entonces es casi que lo mismo b le puedo decir uno coma uno y me saca el valor hay gente creo que sirve aquí déjame comprobar hay gente que lo hace así como cada corchete para cada uno pero si lo pueden colocar adentro pues es como mejor uno tres por ejemplo uno tres sería este fila uno columna tres recuerden que sería la columna cero esta es la columna cero columna uno columna dos columna tres fila cero fila uno entonces la intersección de fila uno columna tres es esta ¿listo? eso no sé alguna otra pregunta ok entonces demos unos cinco diez minutos a las ocho y diez volvamos a estar aquí y y seguimos con la parte de data frames ¿vale? nos falta muy poquito entonces vamos a tomar agüita descansamos un ratillo y y regresamos ocho y diez a a continuar ¿vale? listo listo estamos listos ya hay que me confirmen que está todos estamos ya pendientes de de retomar ADER está por ahí estamos listos y probé listo ADER Daniel Guevara listo vale entonces ya recargamos un poquito de energías tomamos agüita vamos con la segunda parte que son data frames lo voy a colocar aquí como un texto grandote que es data frames y los data frames son como unas matrices pero mutadas es algo que en MATLAB pocas veces trabajamos aunque sí existe en MATLAB se llaman se llaman si no estoy mal se llaman tablas pero muy pocas veces lo utilizamos entonces acá en si es muy muy utilizado en Python para el análisis de datos sobre todo entonces se hace a través de una librería que se llama pandas es raro no sé por qué se llama pandas pero se llama así pandas y es común que no se le diga pandas sino que se le diga PD ¿listo? vamos a importar esa librería entonces como pan la librería pandas como PD esa librería nos va a nosotros permitir hacer los data frames ahorita miramos que es un data frame entonces creemos una matriz aleatoria ¿qué tal si hacemos? lo voy a llamar así data data es igual a numpy punto random punto rant como ya lo hemos visto y necesito que esté que sea de tamaño de 5 por 4 se me ocurre y lo voy a visualizar ese data entonces esas son mis mis variables o mis números ahí aleatorios pero es que me gusta tener negativos entonces le voy a colocar aquí un rant n para que sea una distribución normal y que sea con negativos a ver ahí sí ahí ya tengo negativos perfecto excelente y yo quiero convertir esto a un data frame para un data frame vamos a recuerden que es una matriz mutada simplemente voy a decir que data frame es igual a pandas punto data frame yo tengo que colocarle aquí ¿cuáles son mis datos? mis datos se llaman data le puedo colocar si quiero esta parte aquí ya no es no es obligatoria es opcional le puedo colocar un índice a mis a mis valores o sea un nombre a cada fila le voy a dar un nombre a cada una de las filas le voy a decir que se llame A B C D E pero 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 creo que tengo que colocarlo entre un vector así y cada uno entre entre comillas y por si los humanos coloquemos aquí las comas para que se separen estos son los nombres que yo le voy a dar a cada una de las filas y le puedo dar nombres a las columnas y claro también les puedo dar nombres a las columnas y a las columnas le voy aquí una coma y le digo columns y nómbremelas porfa como los voy a llamar con letras también para no complicarlos W X Y Y Z Ok está bien perfecto ejecuto no tengo problema no se quejó no dio error visualicemos que tiene ese data frame ahí y mira la diferencia esto es un data frame tengo exactamente los mismos valores a ver yo hago un poquito más pequeño esto para que se pueda ver eso ahí tengo exactamente los mismos valores 068 068 menos 061 menos 061 pero están están dentro de unas tablas o dentro de un data frame donde tienen las columnas tienen un nombre y las filas también tienen un nombre lo más común es que las columnas tengan nombre las filas el índice pues se puede pero no es tan común digamos que lo más habitual es que encuentren las columnas con un header le llaman en los data sets cuando cuando ustedes les pasan algún data set le dicen el header es y les dan el nombre de cada una de las columnas ok esto es un data frame es una matriz pero con unas características adicionales ok es muy chévere porque nosotros podemos hacer un análisis súper rápido automatizado de este de este tipo de datos entonces yo le puedo decir porfa de ese data frame deme información toda la información que tenga y él me dice a ver tenemos las columnas tenemos cuatro columnas la columna 0, 1, 2 y 3 se llama W X, Y, Z hay cinco valores que no son nulos si de pronto hay algún valor que falte es muy común que ustedes por ejemplo vayan a hacer un análisis de datos no sé de ingresos anuales en un e-commerce en una empresa en una tienda las ventas en un supermercado van a hacer el análisis es probable que encuentren valores dentro de estas de estas tablas que no existen que están vacíos entonces a veces cuando son muchos son miles pues uno no puede irlos a mirar uno por uno sino que es mejor pues automatizar ese proceso y uno lo lo puede mirar acá entonces me dice A, B, chévere hay cinco datos que no son nulos en total ¿cuántos hay? hay cinco y los cinco son no nulos ah, entonces todos están perfectos y el tipo de datos son flotante ok, genial me usa 200 bytes en memoria o sea es muy muy poquito ¿puedo hacerle otro análisis? claro si yo le digo df.descript y él me va a generar un análisis muy rápido de todo mi data frame me dice ¿cuántos hay en W? hay cinco en X también hay cinco en Y hay cinco en Z hay cinco ¿cuál es el valor promedio de cada uno? el valor promedio en la columna W 0.48 el valor promedio en Y es menos 0.17 la desviación estándar ¿cuál es el valor mínimo en cada columna? los cuartiles no sé si recuerdan en estadística uno revisa ¿cuál es el primer cuartil? o ¿dónde están concentrados los 25 el 25% de los primeros datos? el 50 que corresponde a la mediana este es el valor de la mediana ¿no? 75% y ¿cuál es el valor máximo? entonces mira que podemos tener yo lo hice aquí para un dataset muy pequeño de 5x5 pero si tenemos un dataset de miles de registros o incluso millones pues simplemente le das describe y ya él te genera todo este análisis ¿cuál es el promedio? ¿cuál es la desviación estándar? ¿el mínimo? lo hace muy muy sencillo y mira que te lo entrega en otro en otro data frame ¿no? te lo entrega en en otro data frame donde tienes tus valores de columnas y los índices cambian cambian un poco esos son análisis automáticos y y rápidos vamos a ver acá entonces así como en las matrices nosotros utilizábamos algo para para llamar valores como me lo me lo preguntó el compañero profe y si necesito la tercera posición ¿qué hago? acá si necesito solo el valor de la columna W por ejemplo ¿qué hago? df y le digo tráigame W entre corchetes aquí ya no llamo la posición aquí llamo el nombre de la columna le digo porfa tráigame la columna W la ejecuto y me trae aquí toda la columna W incluso con el con los valores de los índices aunque esto es como para visualizar pero propiamente lo que me devuelve son los valores de la columna W ¿ok? podemos pues a veces uno no tiene información sobre qué tipo es entonces a veces necesitamos saber de qué tipo es lo que estamos es esta variable por ejemplo el tipo de de SDF me va a decir ah mira SDF pertenece a un tipo data frame que pertenece al al paquete de pandas ¿ok? esto es cuando uno tiene como variables desconocidas o en los ambientes de desarrollo de aplicaciones web de plataformas web o de algoritmos de inteligencia artificial para producción para sacarlos a un servicio de de servidoras remotos y demás es típico que empresas grandes tengan un departamento que se llama el QA o también un departamento de testing ellos lo que hacen es bueno señor Adder usted programó tal algoritmo ok y le funciona perfecto entonces ya pasa a algo que se llaman las pruebas unitarias y ese es como el némesis de los desarrolladores porque la persona que hace pruebas unitarios lo que hace es buscarle todos los fallos a su código que ojalá y falle para que el man se lo pueda decir ah mira yo encontré que tu programa tiene un bug cuando yo ingreso estos datos o sea ellos son los expertos y les pagan bastante los que hacen testing son los expertos para encontrar vulnerabilidades antes de que un código salga a producción entonces como que los desarrolladores no se llevan con los testers porque pues al fin de cuentas que le critiquen el trabajo a mucha gente no le gusta y entonces cuando uno está haciendo testing pues uno necesita saber esta variable pues yo ya tengo el código acá del compañero Byron por ejemplo tengo el código de Byron pero no sé qué es este DF la verdad no tengo idea entonces le doy tipo y él ya me dice mira esa DF es un data frame ah ok perfecto ahí es cuando hay ese tipo de interacción entre equipos en empresas es que es importante el que uno tenga buenas prácticas de programación el que uno en Python por ejemplo separe las variables con una una raya al piso que que haga este tipo de a ver si lo cuento ah mira yo defino una variable le dejo espacio igual espacio o sea son bobadas pero son buenas prácticas que cuando uno trabaja uno no trabaja solo ya en la vida real uno trabaja con un equipo y ese equipo se tiene que comunicar bien entre sí entonces todo ese tipo de cosas detalles hacen que el proceso sea más eficiente y que uno pueda interactuar con los códigos de los demás muchas veces a mí en la universidad pues me pasaba que hagamos un laboratorio en arduino ah ok genial controlemos un servomotor listo ¿quién programa? ah Andrés programa no sé Gustavo monta y así nos hacemos el laboratorio yo me enfermo y no puedo programar ¿qué pasa? pues Gustavo le toca también meterle mano al código va a haber mi código y solo Dios y yo sabemos cómo funciona ese código porque no tenemos buenas prácticas o sea a veces era muy complicado en mi experiencia por la universidad era muy complicado llegarle a entender el código o alguien más porque o programaba feo o no dejaba comentarios o combinaba mucho inglés con español entonces una variable la declaraba en inglés otra variable en español comentarios en varios idiomas entonces ese tipo de buenas prácticas hay que irlas mejorando obviamente pues yo no voy a ser estricto acá en la materia con eso pero simplemente es una recomendación que a quien se vaya por este lado de de programación de códigos de la parte digital pues le va a ser muy útil ok entonces bueno ya sabemos esta era que me olvidaba para hacerlo de testing hay hay varias cositas que se pueden hacer ahí ¿qué tal si nosotros no queremos ya solo una columna sino que queremos varias? yo quiero la columna W y la columna Z como A aquí lo intuitivo sería como que yo le coloco W coma y saqueme la columna Z eso estaba entre mayúsculas pero si le doy aquí ejecutar es probable que eso me bote algún error me dice mira error no la verdad no te entiendo hay un error en las claves W Z pero ¿por qué? si existe yo reviso mi data frame y existe la clave o el key W y existe la Z ¿qué pasa? cuando queremos llamar a más de una tenemos que colocar doble corchete doble corchete entonces este es para decir que vamos a llamar algo y ese algo tiene que ser único entonces ¿cómo se queda único? ¿cómo se queda unificado dentro de un solo corchete? lo ejecutamos y ya ahí nos dice mira su data frame que es W y es Z es este ¿ok? hay otra hay otra forma si le digo df.w y ahí me va a llamar a la columna W es tal cual como la anterior no es muy recomendada es útil o sea sirve pero ya en entornos de producción no es muy recomendada porque si no estoy mal creo que es un poquito más costosa a nivel computacional que llamarla así por corchetes ¿no? llamarla como acá df.com es un poquito más costosa y pues aquí no se nota pero si tenemos un documento ya en big data grande pues ahí sí que se va a notar creo que es por la parte de costo computacional aunque habría que confirmarlo o puede ser tal vez algún tipo de vulnerabilidad ustedes han visto que los códigos o las librerías dicen ah mira tenemos Python la versión 3.6 ah que tenemos la versión 3.7 o antes en la antigüedad había hay tesis incluso en eso Python en la versión 2 2.3 uno se pregunta por qué cambian de versiones ¿no? una es porque están mejorando está bien están mejorando las versiones dicen traemos nuevas funcionalidades y demás pero otra de las cosas es porque encuentran vulnerabilidades entonces ¿por qué cambiamos de Windows XP a Windows 7? una para modernizarnos y otra es porque los pentester o sí los testers de sistemas han encontrado ya muchas vulnerabilidades para entrar en un sistema operativo XP y pues robarte información tomar fotos de la cámara sin necesidad de que tú te des cuenta y para estar parchando cada uno de esos fallos así se llaman parches para estar parchando todo eso pues mejor cierro ahí y creo uno nuevo es como la idea entonces acá en los lenguajes de programación pasa lo mismo por ejemplo si uno desarrolla algún algoritmo y te puede llegar una notificación hey está desactualizado tu algoritmo porque tienes una versión antigua de tal librería y es probable porque te lo avisen porque hay nuevas funcionalidades o porque ya no le dan soporte y si no le dan soporte significa que si hay algún bug o alguna vulnerabilidad alguien la puede aprovechar y sacarte alguna información que sea útil en el tema de ciberseguridad por ejemplo hay una rama que se llama que es el hackeo a bases de datos y eso se llama el SQL Injection SQL Injection y suena como muy loco muy raro pero es muy sencillo hay unos hay unos códigos que funcionan bastante bien entonces SQL Injection ejemplos entonces para principiantes mira hay un blog y todo entonces tú dices han visto que hay páginas que dicen ingresa aquí con tu usuario y contraseña y uno dice me jodí no tengo usuario y no tengo contraseña ¿qué hago? bueno si estos son algunos a ver se me ocurre abramos por aquí y abramos Facebook obviamente Facebook pues ya tiene pachado todo esto pero aquí uno le pide usuario y contraseña y dice ah eres hacker porfa ayúdame con esto pues es que hay páginas que no se cuidan entonces se generan con estos hay un código que me gusta mucho que si el programa no es experto siempre cae SQL Injection Injection Or igual uno creo que es algo así a ver si lo encuentro por aquí funciona muchas de las páginas están creadas en PHP así que muchos de los ejemplos están para eso y mira este es el este es como la forma de de decirle y metamosle un error lo que pasa es que aquí uno lo que hace es colocar un email y el bailo compara la base de datos entonces tú puedes colocar aquí tu email no sé pepito arroba ordenar el problema es la contraseña entonces cuando la contraseña está mal guardada tú la mucha gente lo que hace es copia lo que hay en esta contraseña la va y la compara con lo que tiene en su base de datos y aquí el truco es simplemente decirle en vez de escribir una contraseña y saber cuál es la la del usuario le colocan como este comando comilla or uno igual a uno y creo que cierra aquí si no estoy mal por ahí cierra en algún lugar lo voy a agrandar para que se vea esto va en la contraseña y y cuando está mal programado de fondo en lo que encuentra es una es una sentencia de programación te dice la contraseña es igual a o sea hay dos ya hay dos sentencias una es que la contraseña coincida o la otra es que esto coincida y uno es igual a uno sí siempre entonces o entra por la contraseña o entra por esta condición creo que este comando hay que revisarlo bien porque no recuerdo cómo se se escribe propiamente hay que ser bien detallado en esa parte pero pero sí sí existe entonces mira aquí te colocan un usuario una contraseña y aquí es donde tú puedes sabiendo cómo se programa meterle pues un valor un valor deseado un valor tramposo para que te pueda funcionar y que te deje entrar y todas esas cosas se van modificando se van dando cuenta cuando alguien encuentra una una vulnerabilidad hay dos opciones la explota y hace maldades o la denuncia y también incluso son remuneradas Facebook tiene uno de los departamentos donde uno puede mandar vulnerabilidades y ellos le pagan dependiendo de qué tan grave sea la vulnerabilidad entonces ser hacker no significa ser malo hay muchos hay muchas funciones que se pueden hacer dentro de este tipo de programación que le traen bastante beneficio a todos ahí les dejo les dejo el dato aparte entonces es probable que este df.w no lo recomiendan en la documentación de Python no sé si es por cuestión de tiempo de ejecución o si trae alguna vulnerabilidad es alguna de las dos en lo posible si pueden pues tratar de utilizar esto uno cuando está aprendiendo a programar le da lo mismo me vale pero pues cuando ya es uno responsable tal vez de gestionar la base de datos de un banco y que por tu culpa hayan entrado a no sé a sacarse algunos datos pues ahí ya ya como que duele ¿cierto? son comandos sencillos pero tú no los puede simplemente para hacer buenas prácticas listo entonces voy a de nuevo voy a revisar aquí sigo con dejo de tanta charla reviso mi data frame mi data frame es wx y z ok ¿qué tal si yo necesito crear una nueva columna y que esa nueva columna sea la suma entre w y x que si yo sumo o sea 0.68 menos 0.61 que sea la operación de esta columna más esta columna y la necesito colocar ahí se puede entonces yo le digo a ese data frame porfa colóquemelo como nuevo en una columna que se va a llamar nuevo y esa columna va a ser calculada gracias a el data frame de w más el data frame o la columna del data frame de x y quiero ver cómo queda mi nuevo data frame mire aquí lo voy a colocar doble igual y aquí ya tengo mi nueva columna y esta columna es el resultado de calcular w más x y se calcula con todos ok ah chévere profe pero qué pasa si yo necesito es no agregar una columna sino que yo necesito es quitar una columna por ejemplo necesito quitar esta columna de y la columna y para quitar esa columna entonces yo lo que hago es el data frame punto drop que lo bote que lo quite y aquí le digo qué columna quiere que lo bote quiero que bote la columna y también se puede hacer por filas y él pues identifica que es una columna si yo aquí le coloco el parámetro axis y le digo que es 1 para una columna y 0 para una fila entonces ejecuto y ya la columna y no está o sea se ha desaparecido no sé qué tanto qué tanta versatilidad tienen ustedes con matlab pero traten de visualizar cómo harían esto en matlab cómo se podría hacer y compárenlo con la versatilidad que da aquí pero sin embargo yo voy a llamar mi data frame cuando yo lo llame él sigue apareciendo la y mira pero no es que acabo de borrarla porque sigue apareciendo porque no lo guardaste en tu propia variable df es igual a df.drop ya este comando solo te hace el proceso pero tienes que guardarlo y lo guardas en la misma variable original vale otra de las formas una es guardándolo en la misma variable y otra es colocando un nuevo un nuevo comando un nuevo parámetro que se llama in place in place quiere decir esto reemplaza al data frame original y tú le dices sí esto reemplaza al data frame original lo ejecutas vale y vamos a revisar así mi data frame y seguramente ya no tiene que estar ya 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 ha desaparecido vale son como las las dos formas de de desaparecer cosas de quitar cosas puedo quitar filas sí también también entonces quiero voy a quitar esta fila la e la voy a quitar df punto drop le voy a decir que lo dropee que lo bote y como es una fila le digo axis pero ya no uno sino que le digo cero ejecuto y mira que ya la columna e no está si voy a mi data frame original la columna e va a seguir existiendo porque no le he puesto el in place sino que solo he ejecutado el proceso para ver cómo se visualiza si necesito reemplazarlo entonces le coloco este comando in place igual a true o lo igualo a mi variable original al igual que las matrices que mirábamos esto también tiene lo voy a colocar dentro de mi data frame original para que tengamos registro de los dos de los dos formas ok también podemos saber el tamaño el tamaño se hace con el mismo comando punto shape mi data frame punto shape y me dice mira tienes un data frame de cuatro filas por cuatro columnas ok son los diferentes análisis que podemos hacer podemos hacer como condiciones con los data frames si imagínate que quiero saber de todos los data frames cuáles son mayores a 0 ejecuto y me dice mira esto son este es mi data frame original o el data frame en la última versión de ese data frame cuáles son los valores que son iguales a 0 mayores a 0 el primero si es mayor a 0 este de aquí no es mayor a 0 entonces se lo coloca como false podemos hacer como un filtrado necesito filtrar todos los que sean mayores a cierto número a cierto rango también es es valer ah pero es que yo no lo necesito saber por todo el data frame sino lo necesito saber solo por por la columna w entonces también no hay problema w que sea mayor a 0 la columna w que sea mayor que 0 y te dice mira el primero si el segundo no y los demás si a ver vamos a ver si mira el segundo es el único que es negativo y aquí te lo te lo menciono ah profe pero es que yo no necesito que me que me regrese si es true o false sino que yo solo necesito ver los que sean mayores que 0 ah vale aquí es como interesante como se hace yo quiero un data frame y el data frame adentro va a tener una condición la condición es que me va a mostrar solo los que sean mayores a 0 en la columna w listo y aquí solo los que sean mayores a 0 en la columna w y me va a mostrar todo lo de ese data frame entonces mira que el que no era mayor a 0 en la columna w era el b así que el b no la muestra lo filtro los demás sí y me muestra de una vez todo ah pero es que no sé llamémosle aquí filtro filtro igual a a filtro ok pero es que yo no necesito ver todo solo necesito ver la columna w entonces vale no se preocupe filtro coja la w y ya tienes tu data frame filtrado en la columna que solo te agarre los valores mayores a 0 ok pero igual nosotros podemos podemos hacer varias combinaciones sino que se complican un poco más o sea aquí dentro podemos colocarle una condición mucho más compleja se va a ver fea pero desde que la entendamos pues se se podrá hacer listo yo creo que eso es todo por hoy en la parte de análisis de datos con pandas y y vectores es como saber cómo se manejan mañana haremos un análisis la clase de hoy de las 4 no los laboratorios los vamos a seguir trabajando si es necesario con algún video grabado o que me lo envíen las clases si las vamos a seguir haciendo acá mañana trabajaremos con un dato una base de datos de salarios y le vamos a es un caso de la vida real entonces en estos salarios entonces cómo le hacemos un análisis aquí en en Python para saber quién es el que gana más en promedio la gente cuántos está ganando o cuántas horas extras se están pagando por cada mes hacer un análisis automático la idea la idea el espíritu de este curso es eso ¿no? automatizar procesos que no tengas que ir uno por uno a revisar sino que lo que tú pues programes una única vez y después siempre sea muy automático esto y ya mañana haríamos ese caso de estudio lo resuelvo yo lo muestro cómo se resuelve y dejamos una semana con un ejercicio pues para que ustedes practiquen ¿vale? porque esa es yo creo que es de las formas que este tipo de cosas se aprende programando no mirando a otro como programa sino uno mismo intentando igual todo este material lo van a tener ahí en el cohes para consulta no hay problema lo tienen ahí las clases grabadas la anterior aún no la he subida en un ratillo la subo y ya yo creo que eso es todo no sé si alguien tiene una duda comentario ¿nadie? ¿no? 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 ¿no?